¡Soy una bruja! Peppa, Susy Oveja, Danny Perro y Freddy Zorro juegan a disfrazarse. ¡Yo seré un valiente caballero! ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un jugador de fútbol! ¡Bien! ¡Ya estamos listos para la aventura! Peppa imagina que George es un duende. Imaginemos que debemos rescatar a Teddy del duende. ¡Sí! ¡Ese es George, Peppa! ¡Es imaginario, Freddy! ¡Síganme! ¡Miren! ¡Ahí está el duende! ¡Y Teddy! ¡Papá Cerdito está muy dormido! ¡Imaginemos que papi es un dragón durmiente! ¡También imaginemos que el living es una cueva! ¡No! ¡Síganme! ¡Debemos ser silenciosos para no despertar al dragón! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Santos cielos! ¡Me quedé dormido! ¡Ahora! ¡A salvar a Teddy en el enorme castillo! ¡Usaremos magia para salvarlo! ¡Y yo usaré mi pelota! ¡Hola, pequeño duende! ¡Vinimos a rescatar a Teddy! ¡George no quiere ser el duende! ¿Quieres ayudar a rescatar a Teddy entonces? ¡Ajá! ¡Pero si George no es el duende, ¿quién capturó a Teddy? ¡Dinosaurio! ¡Ahora todos imaginan que el dinosaurio tiene a Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy fue rescatado por la bruja, el mago, el valiente caballero, el futbolista y George, quien no es el duende! ¡Horra! Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el Espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella. ¿Discutaría jugar Vegetales en el Espacio en mi casa? ¡Sí, por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! ¡Yolá! ¡Síganme! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna, al igual que en la película. Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna. ¡Gran idea, José! ¡Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí! Cielos, no hay suficientes naves para todos. ¿Quieres usar mi nave, Susy? Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¡Pip! ¡Pip ! ¡Pip! ¿Qué estamos buscando en la luna? ¡Pip! ¡La única cosa en la luna es la luna! ¡Pip! ¡Bah, bah! La luna está hecha de queso. Tal vez podamos encontrar un poco para comer. ¡Por supuesto! ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un monstruo de la luna? No, Peppa. Yo soy... ¡Tu padre! Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer. Todos aman jugar a que están en la luna. Pero todos aman aún más el almuerzo. Cuatro entradas, por favor. Cuatro palomitas, por favor. Cuatro bebidas, por favor. Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! No vemos esa película de fantasmas. La nuestra es divertida y nada tenebrosa. Las películas de terror son solo para adultos. ¡Oh, disculpen! Disculpen, lo siento. ¡Oh, lo siento! Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa. El asiento de George se pliega aún si está sentado. ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. Gracias, señorita liebre. No hay problema. ¡Yo otra vez! ¡Oh! ¿Quién tiró las palomitas? ¡Oh! A George no le gusta que el cine quede a oscuras. ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película. Deberíamos llevar a George afuera. ¡Pero no pueden perderse la película! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que el villano de menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¡No! ¿Miedo? ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre. ¡Oh! ¡Feliz! ¡Shh! ¡Lo siento! A todos les encanta ir al cine. Y a George le encantan las películas con finales felices. Peppa la cerdita y sus amigos hoy visitan el acuario y todos fingen ser peces. ¿Qué es eso? ¡Es un pulpo! ¡Tiene ocho tentáculos largos y movedizos! En realidad, un pulpo solo tiene dos tentáculos largos y movedizos. Los otros seis son sus movedizos brazos. ¡Me gustaría tener una cola arcoiris! ¡Seamos sirenas, Susy! ¡Pero no tenemos colas de sirena! ¡Imaginemos que sí! ¡Bien! Peppa y Susy simulan ser sirenas con largas y hermosas colas. ¡Hola, caballitos de mar! ¡Podemos nadar con los dedes! ¡Sí! ¡Es muy hermosa! ¿Qué es? ¡Es una almeja! ¡Tiene una perla en su interior! ¿Una perla? ¿Qué es una perla? ¡Es un objeto muy lindo y brillante! ¿Podemos abrirla y ver? Las almejas se abren cuando están listas, así que debemos ser pacientes. ¡No puedo ver la perla! ¡Disculpe, señora almeja! ¿Puede abrirse? ¡Estamos siendo muy pacientes! ¿Puede hacer... ¡Ah! ¿Como en el dentista? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Hace cosquillas! ¡Si le hacemos cosquillas, se abrirá! La sirena Peppa y la sirena Susy le hacen cosquillas a la almeja para que se abran. Le hacen muchas, muchas cosquillas. Pero la almeja no quiere abrirse. ¡No funciona! ¡No podemos ver la perla! ¡Tendremos que esperar! ¡Ah! 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 ¡Es la perla! ¡Es muy hermosa! ¡Ja, ja, ja! La almeja por fin se abrió. La perla es de verdad muy hermosa. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Quiero ver la perla! ¿Podemos hacer que se abra? ¡Ja, ja, ja! ¡No, Dani! ¡Debemos ser pacientes! Todos saben que ser pacientes puede ser difícil. Pero Peppa y Susy saben que la perla es tan hermosa que vale la pena. ¡Sí! ¡El tren del tesoro va en camino! ¡Chu, chu! ¡Sí! Peppa la cerdita y Dani perro conducen un tren lleno de oro, plata y... ¡Brócoli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un tesoro de brócoli! ¡Es un brócoli especial de diamantes brillantes! Peppa y Dani no conducen ningún tren. ¡Ja, ja, ja, ja! Usan su imaginación para jugar. ¡Horra! ¡Alto! En nombre de... ¡La... ¡Ladrones! ¡Oh! ¡Ay, no! Pedro Poli y Susy Oveja pretenden ser ladrones de trenes. ¿Podemos llevar su tesoro? Por favor. ¡Bee! ¡No! ¡No! Ah, ok. ¡Ja, ja, ja! Se supone que deben robarlo. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Hemos robado todo el tesoro! ¡Bien! ¿Qué hacemos ahora? ¡Escapar! ¡Oh, sí! ¡Yi-haw! ¡Bien! ¡Vuelvan aquí, socios ladrones! Ahora, Peppa y Dani fingen ser oficiales de policía e irán a atrapar a los ladrones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos atraparon! No, no lo hicimos porque... ¡Ah! ¡Su bote puede volar! ¡Oh! ¡Oh! Señora Gacela, ¿los botes vuelan? Los botes reales no vuelan. ¡Ah! ¡Ah! Pero, sí los botes imaginarios... ¡Bien! ¡Oh! Ahora, Pedro y Susi van en un bote volador. ¡Oh! 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 ¡Nuestro tren también puede volar! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! 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 Los policías Peppa y Dani casi atrapan a los ladrones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hora de irse! ¡Oh! 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 ¿Es un gigante? ¡No! Es Papá Cerdito. ¡Y viene a llevarte a casa! ¡Cació! ¿Qué estás haciendo, Peppa? Fingimos que nuestros botes y trenes vuelan, papi. ¡Oh, cielos! ¡Qué imaginación que tienen! A Peppa le encanta imaginar. A todos les encanta imaginar. ¡Capa! Hoy, Peppa y George juegan en el arenero. Peppa está jugando con los autos. Tiene un camión de bomberos, una ambulancia, una excavadora y... George, ¿dónde está el auto de policía? El auto de policía se perdió en la arena. ¿Dónde lo pusiste, George? ¡Policía! ¡Está bien! ¡Lo buscaremos juntos! ¡Será una... ¡Ajá! ¡Una aventura! ¡Ventura! Peppa y George simulan estar en un gran desierto de arena. Peppa y George usan el camión de bomberos para buscar en la arena. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Calor! ¡Fío! Yo también. Bebamos algo. Por suerte, la manguera tiene... ¡jugo de naranja! A Peppa y a George les encanta el jugo ¡Vamos! ¡Tenemos que hallar el auto de policía! ¡Por ahí! ¡Esa parece ser... ¡Policía! ¡Sabía que lo hallaríamos! ¡Sí! ¡Ventura! Ahora debemos sacarlo... ¡Pip! 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 ¡Esto va a tomar mucho tiempo! ¿A dónde vas, George? ¡Eres un gigante! ¡Gracias! ¡Gracias! Peppa y George hallaron el auto de policía ¡Pip! 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 ¿Sabes dónde está la excavadora, George? Parece que tendrán que tener otra aventura para encontrar la excavadora Hoy, Peppa y George juegan a ser adultos ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Dónde está mi bolsa y mi sombrero? Nos vamos a trabajar, mami ¡Oh! ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio A mí me gustaría ser... ¡Dentista! Así todos tendrán los dientes limpios y saludables ¡Qué interesante! ¿Está todo en orden? Tienes muchos dientes limpios, mami ¡Aquí tienes un sticker por tu valentía! ¡No olvides lavarte los dientes! ¿Quién sigue? ¡Ay, George! Los dinosaurios no van al dentista Van a ver a la doctora Hamster Igual te has ganado un sticker Creo que serás una muy buena dentista ¡Dinosaurio! ¡Y tú serás un excelente dinosaurio, George! ¡Pero también quisiera ser conductora de bus! Así puedo llevar a mis amigos al parque ¡Tickets, por favor! ¡Próxima parada, el parque! ¡Alto! ¡Nos dejaron! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Maestra! Así les enseñaré a todos a pintar. Puedes pintar una mariposa con tus manos así. Los dinosaurios no van a la escuela, George. Quizás puedas abrir una escuela para dinosaurios. Pero cuando sea grande, también quiero saltar en charcos de lodo. Y George será un dinosaurio. Siempre les gustará saltar en charcos de lodo, incluso cuando sean grandes o dinosaurios. Hoy, Peppa está jugando con sus bloques. ¡Cuidado, George! Esta es una ciudad pequeña y tú eres un dinosaurio gigante. ¡Eso me da una idea! ¿Quieres jugar a los gigantes, George? George está muy emocionado por jugar con Peppa. ¡Hola, oficial panda! ¡Qué día tan agradable y tranquilo en la ciudad de juguetes! ¡No hay ninguna vista de...! ¡Hola! ¡Soy la giganta Peppa! ¡Un gigante! ¡Dos gigantes! Peppa y George fingen ser gigantes en una ciudad hecha de bloques de juguetes. ¡Hola, pájaros! ¡Hola, nubes! ¡Hola a todos! ¡Ve! ¡Se atascó la pelota en ese altísimo árbol! ¡Podemos ayudarte! ¡Somos gigantes muy altos! ¡Ups! ¡Cuidado, George! ¡Aquí tienes, Susie! ¡Bien! A la giganta Peppa y el gigante George les encanta ayudar a sus amigos de la ciudad. Ayudan a los pasajeros a subir al bus. ¡Y a los barcos a ir muy, muy rápido! ¡Miré, maldó! ¡Es el puente que cayó antes! ¡No importa! ¡Podemos repararlo! Peppa y George son expertos de los bloques. Reparan el puente en muy poco tiempo. ¡Gracias, giganta Peppa y gigante George! ¡Alto! ¡Digo, adelante! ¡Ambre! ¡También tengo hambre! La comida en esta ciudad es muy pequeña para los gigantes Peppa y George. ¡Hora de cenar! ¡Bien! Parece que comerán comida de verdad. ¡Cuidado, George! Hoy, Mami y Peppa llevan a George al doctor para un control. ¡Hola! Soy la doctora Peppa Pig. ¡Hola, doctora Peppa Pig! ¡Soy la enfermera liebre! ¡Y él es el Dr. Brown! ¿Estás listo para el control, George? ¡No! George nunca había ido al doctor antes. Está un poco nervioso. No te preocupes, George. Los doctores solo quieren asegurarse de que estés bien. ¡Exacto! ¡Pasa! ¡Y no te olvides de traer tu cuaderno rojo! Primero, la señora liebre y el Dr. Brown controlarán la altura de George. ¡Ponte aquí, George! ¡No! Pero a George no le gusta mucho el medidor. ¿Qué tan alto estoy, señorita liebre? ¡Guau! ¡Estás cada vez más alta, Peppa! ¡Serás una adulta muy pronto! George quiere saber si él también es alto. ¡Guau! ¡Estás muy alto, George! Ahora, es hora de ver cuánto pesa George con una máquina llamada Balanza. ¡Esta máquina nos dirá cuánto pesas, George! ¡Y es muy buena para saltar! ¡A George le encanta saltar! ¡Y... ¡Alto! ¡Y... ¡Muévete! Ahora, es hora de escuchar el corazón de George con un instrumento llamado estetoscopio. ¡Puede estar un poco frío! ¡El estetoscopio está muy frío! ¡Prueba esto, George! ¡Puedes escuchar mis latidos! ¡A George le gusta escuchar el corazón de Peppa! ¡Te has portado muy bien, George! ¡Te has ganado... ¡Un estique! ¡Dinosaurio! ¡Y una para la doctora Peppa Pig, por ayudar tanto! ¡Bien! Hoy, Peppa y sus amigos harán una obra. ¡Había una vez una torre, grande y alta, donde una princesa estaba encerrada! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¡Es Rapunzel! ¡Mi historia favorita! ¡La princesa fue encerrada por una bruja malvada! Mejor quiero hacer un girasol, por favor. ¡Está bien! ¡La princesa fue encerrada por un girasol malvado! Los niños de la guardería cambiaron la historia un poco. ¡Princesa! ¡Deja caer tu pelo! ¡Por favor! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! José Jirafa olvidó ponerse la peluca de princesa. ¡Ah! ¡Entonces la dejaré encerrada para siempre! ¡Jajajaja! ¡Ay, no! ¡Si tan solo viniera un héroe a salvarme! ¡Oh, dije! ¡Si tan solo viniera un héroe a salvarme! ¡Yo salvaré a la princesa! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡El héroe quedó atrapado en una trampa malvada! ¡Pero por suerte, una hada vino a rescatarlo! ¿Me puede prestar esto? ¡Oh, wish! ¡Oh, wish! ¡Ahora el héroe está... ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Sigan! ¡Ajá! ¡Ahora el héroe está libre! ¡Gracias, Hada Peppa! ¡Pero, qué sucederá con el girasol malvado! ¡El hada convirtió a la flor malvada en un peluche! Ahora la princesa puede ir al baile y comer esta manzana. ¿Qué? ¿Como Blancanieves? Ahora puedes ir al baile y saltar en todos los charcos de lodo. Y vivieron felices para siempre. A Peppa y a sus amigos les encanta hacer obras. Y a la señora Gacela le encanta verlas. Hoy, Peppa y su familia tomarán el tren nocturno hacia la muy lejana costa. Hora de dormir. Podremos jugar con la pelota mañana en la playa. Pero no quiero ir a dormir. Está bien. No nos iremos a dormir todavía. Haremos una fiesta de pijamas. ¡Sí! A Peppa y a George les encanta la idea. ¿Podemos tener un banquete? Tienes que tener un banquete en una fiesta de pijamas, papi. Son las reglas. Tienes razón. Todos síganme. ¡Bien! Todos van hasta el vagón restaurante para tener el banquete. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué les puedo ofrecer? Queremos un banquete, por favor. ¡Banquete enseguida! Aquí tienen fruta y leche tibia. Perfecto para antes de dormir. ¡Gracias! Todos devoran el banquete. Se cepillan bien los dientes y se acomodan en sus camas. ¿Puedes contarnos un cuento? Ok, Peppa. Solo un cuento. Y luego, a dormir. ¡Bien! Esta es la historia del mágico tren nocturno. Había una vez un mágico tren nocturno que no usaba las vías del tren porque podía volar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Weeey! ¡Wow! ¡Yummy! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Es la mañana! ¡Ya no estamos en el espacio! ¿Espacio? ¿De qué estás hablando? Creo que nos dormimos, George. Peppa tuvo un maravilloso sueño sobre un mágico tren nocturno. ¡Miren! ¡Hemos llegado a la costa! Peppa y su familia llegaron a la muy lejana costa. Y todos disfrutaron la fiesta de pijamas. Es hora de dormir. Pero George no puede. Y por lo tanto, Peppa y papá cerdito tampoco. ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de buenas noches. Hay un libro que no leímos. Lo guardamos en caso de emergencia. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. ¡Cuento! Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Súper Peppa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, sí. ¡Súper Peppa! ¡Wiii! Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Un buen día se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad. ¡El gigante no paraba de saltar! ¡Te ayudaré! ¡Ah! ¡Súper Peppa encontró al gigante saltarín! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Claro, George! ¡El dinosaurio saltaría! ¡Ah! ¡Súper Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar! ¿Se lo pidió amablemente? ¡Sí! ¡Ah! ¡Discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. Es para que se duerma. ¡Uf! ¡Qué relajante! Pero la música despertó al dinosaurio aún más. ¡Oh! ¡Súper Peppa intentó dormir al dinosaurio con un tibio baño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Intentó con un cómodo pijama! ¡W! ¡Oh! También intentó contar estrellas. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Ya probamos todo eso! ¡No hay nada más que intentar! El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi, pero ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? ¡Hola! ¡Ups! ¡Lo siento! Hoy, Peppa y mamá cerdita van a la clase de yoga de la señorita Liebre. ¡Namasté a todos! Namasté significa hola en clase de yoga. ¡Quítense los zapatos y tomen un mat! ¿Alguien sabe lo que significa yoga? ¿Es balancearse sobre una pata? ¿Es hacer posturas graciosas? ¡Casi! Yoga es una forma divertida de ejercitar y sentirte zen. Es decir, relaja. ¡Quiero sentirme zen! ¡Sí! Comencemos con respiraciones. Cierren los ojos e inhalen despacio por la nariz. Uno, dos, tres. Y exhalen por la boca. Uno, dos, tres. Respirar los hace sentir muy relajados. Pero las trompas de Emily y su mamá hacen un silbido. ¡Ahora vamos a estirar! ¡Vamos hacia arriba hasta el cielo! ¡Bajamos y nos tocamos los pies! Peppa, Danny y Emily son muy buenos estirándose. Pero a los más grandes les cuesta un poco más. Eres muy bueno en yoga, señor Toribio. ¡He practicado muchas veces! Y relájense. Acuéstense boca abajo y levanten el pecho. ¡Esta es la cobra! ¡Así está bien! ¡Perfecto! Pero no hace falta hacer los sonidos. Ahora, pongan las manos y los pies en el suelo y suban las caderas tan alto como puedan. ¡Así! ¡Este es el perro boca abajo! ¡Perfecto, Danny! ¡Te sale natural! Por último, pónganse de pie. ¡Junten las manos! ¡Y pongan una pierna sobre la otra! ¡Este es el árbol! A Peppa le encantan las posturas. ¡Oh! ¡Oh! Pero mantener el equilibrio es difícil. Perdón, señorita Liebre. Mi árbol es un poco inestable. No hace falta disculparse, Peppa. El yoga ayuda a relajarse y sentirse zen. Nada más relajante que reírse. A Peppa le encanta la clase de yoga, pero más le gusta reírse a carcaj... ¡Hola a todos! ¡Soy Peppa, la dentista! ¡Les enseñaré a cuidarse los dientes! ¡Oh! Hoy, la señora Liebre les enseñará a Peppa y a sus amigos sobre dientes. Peppa finge ser una dentista. ¡Te tengo! ¡Gracias, Peppa! ¿Ahora que has atrapado tus dientes? ¡Jejeje! ¿Quién sabe cómo podemos cuidarlos? ¡Aaah! ¿Ir al dentista? ¡Muy bien! ¿Quién de aquí ya fue al dentista? ¡Yo! 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 José jirafa nunca ha visitado al dentista. ¿Puede enseñarle a José cómo es ir al dentista, señorita Liebre? ¡Yo fui muchas veces! ¡Qué gran idea! Peppa finge ser la dentista. Y José es el paciente. ¡Hola, señor José! ¡Por favor, siéntese en la enorme silla! ¡Gracias, señorita dentista! ¡Aquí está su delantal! ¿Por qué debo usar anteojos, señorita Peppa? ¡Por esta gran luz! ¡Por favor, abre la boca así! ¡Aaah! ¡Así puedo ver tus dientes! Peppa usa la luz para ver los dientes de José. ¡Tiene dientes muy lindos, señor José! ¡Se ha ganado un sticker! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien, Peppa y José! ¿Alguien sabe cómo cuidarse los dientes por la noche? ¡Podemos cepillarlos! ¡Muy bien, Susy! Cepillarse los dientes los mantiene limpios. ¿Quieren que lo practiquemos? ¡Sí! La señorita Liebre reparte cepillos de dientes para que todos puedan practicar. Primero, deben mojar el cepillo. Después, ponen un poco de dentífrico. Todos ponen una gota de dentífrico en su cepillo. Pero Candy pone una gota muy grande. ¿Qué sigue ahora, clase? Nos... ¡Cepillamos! Recuerden limpiar al frente. Y los costados. Arribas y abajo. ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! A todos les fue muy bien hoy. Por lo que se ganaron... ¡un sticker! A Peppa le gustó ser dentista por un día. Y le encantaron los stickers. ¡Bien! ¡Ajá! Aquí hay uno. ¡Bien! Hoy, Peppa y su familia van de visita al centro comercial. ¡Oh! Nosotros nos bajaremos aquí. Aparcaré y me uniré a ustedes. Si es que encuentro un sitio. Todos van a la tienda de juguetes a comprarle un regalo a bebé Alexander. ¡Hay muchos juguetes! ¡Sí! ¿Qué crees que le pueda gustar a bebé Alexander? ¿Un juego de básquet? ¡Oh! ¡Un lanzabolas! ¡Pop! ¡Pop! ¡Oh! ¡Esta máquina de karaoke! ¡Karaoke! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son muy divertidos, pero no sé si son juguetes para bebés. ¡Tendremos que seguir buscando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Uy! ¡Wi! ¡Papá cerdito, por fin encontró un sitio para aparcar! ¡Oh, cielos! Pero el sitio para aparcar es pequeño y no puede salir del auto. Tendré que dar una vuelta otra vez. ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué encontraste, George? ¡Es igual al sitio para aparcar! ¡Aparcar! A George le encanta este juguete. ¡Sube, sube, sube! A bebé Alexander le gustan los autos, pero es muy bebé para este juguete. ¿Y qué tal esta pelota, George? ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, también este lindo oso! ¡No! ¡Wiii! A George, ningún juguete le parece bien para bebé Alexander. ¿Qué hay de estos zonajeros? ¡No! ¡Rum! ¡Rum! A George solamente le gusta el estacionamiento. ¡Mira esto, George! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Es el regalo perfecto para bebé Alexander. Llevaremos este, señorita Lier. Me pregunto, ¿dónde aparcó Papá Cerdito? ¡Hola a todos! A todos les gusta comprar juguete. ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! Pero a Papá Cerdito y a George les encanta el estacionamiento. ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! 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 Peppa y Susi juegan a ser policías. ¡Wiii! 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 ¡No hay de qué! ¡Ahora debemos volver a resolver crímenes! ¡Wiii! 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 ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. ¡Oh! ¡Eso suena a un misterio! No se preocupe. La policía, Susi y yo resolveremos el caso. Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo. Es un bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro. ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susie montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. Esta estación de policía no tiene ninguna puerta, aunque es un lindo lugar para leer. Peppa y Susie le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. Candy Gato, ¿recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rajo? No. Verde. En realidad, rosa. ¡Azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susie buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. Tengo una idea. Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! ¡Cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susie. Yo creo que serían unas excelentes policías. Peppa y Rebeca están construyendo fuertes almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squik! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Nos falta algo! ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! ¡Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro! ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! ¡Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín! ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? ¡Estamos perdidas dentro del fuerte! Entraré a buscarlas. ¡No, mami! ¡El fuerte no es para grandes! ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! ¡Mamá cerdita está atrapada! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Imaginar todo eso me dio mucha más hambre! ¡Qué bueno que les traje comida! ¡Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo! ¡Hola! ¡Soy la reina Peppa! ¡Es un nuevo día en la guardería! ¡Y todos fingen que Peppa es la reina! ¡Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa! ¡Por supuesto, Su Majestad! ¡A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería y le encanta comer comida deliciosa! ¡Me he traído unas pasas! ¡Su Majestad! ¡Oh! ¡Gracias, Candy! ¡Me encantan las pasas! ¡Mmm! ¡Pero ya estoy repleta! ¡Mmm! ¡Puedo ser el rey por un momento! ¡Si estás repleta, reina Peppa! ¡Buena idea! ¡Aquí tienes, Rey Pedro! ¡Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería! ¡Yo digo que todos deben saltar! ¿Por qué, Su Alteza? ¡Porque es divertido! ¡El rey Pedro tiene razón! ¡Saltar es divertido! ¡Saltar es divertido! ¡Muy buenos saltos, Danny! ¡Gracias, Rey Pedro! ¡Saltar! ¡Saltar es divertido! ¡Muy buenos saltos! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Salto! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡Meow! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Saltar! Yo digo que todos deben ser muy silenciosa. Ahora, todos deben hablar muy fuerte. ¡Ahora, silencio! ¡Ahora, fuerte! A todos les encantan las reglas de la reina Candy y el rey Danny. ¡Silencio! ¡Fuerte! 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 Ahora, George es el rey. ¡Dinosaurio! ¡Bien! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reunir la cuartelita, pero más les gusta ser dinosaurios. Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? Oh, esa es mi vieja y confiable cámara, Peppa. Aprietas para sacar una foto. ¡Whisky! E imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! Ahora es mi turno, por favor. ¡Digan whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! ¡Diviértanse! Pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. A George le encanta sacar fotos. ¡Oh, cielos! ¡La cámara se quedó sin papel! ¡Oh! ¡Pero a mí me encanta sacar fotos! ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. La cámara del celular de papá cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a mamá cerdita un filtro lleno de flores. ¡Di whisky! Abuelo cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y papá cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Diga whisky, señor Dorivio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. ¡Todos digan whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Wisky! ¡Oh! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! ¡Pájaros! ¡Pájaros! Algunas de las fotos no salieron bien. ¡Oh! Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. A todos les encanta tomar fotos y todos han pasado un día hermoso. ¡Oopsi! Hoy es día de show en la guardería de Peppa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sigue practicando, Peppa. ¿Podrás resolverlo pronto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, gracias, Susi! ¡Eres una gran estrella de mar! ¡Ja, ja, ja! Ahora es el turno de Peppa. Yo soy el asombroso Misterio. Y yo soy la asombrosa Peppa. Y juntos les vamos a hacer unos trucos de magia mágicos. Señor asombroso, por favor, pásenme la galera. Ah, ¿tú la tienes, Peppa? ¡Ah, sí! Ahora, sacaré un conejo de juguete. El conejo de juguete sigue en la cabeza de Peppa. Abracadabra. Bibli Bob. Papi, no sé dónde está el conejo. Oh, aquí está. ¡Tarán! Es hora de mi próximo truco. ¿Quisiera unas flores, señora Gacela? Me encantaría, Peppa. En el próximo truco, Peppa hará que aparezcan las flores. Abracadabra, Bibli Bob. Abracadabra, Bibli Bob. Me hace cosquillas. ¿Por qué no pruebas el truco del aro mágico, Peppa? Ah, ah, ah. Quiero decir, asombrosa, Peppa. Buena idea, papi. Eh, digo, asombrosa misterio. Peppa hará que dos aros se unan con magia. Abracadabra, Bibli Bob. Es bastante difícil unir dos aros. Y un poco caótico. No sé si soy muy buena con la magia, papi. Si que lo eres, eres la asombrosa Peppa. Puedes hacerlo, Peppa. Ok, papi. Abracadabra, Bibli Bob. ¡Qué maravilloso show de magia, Peppa! ¡Bien hecho, Peppa! Eres una verdadera maga. ¡Gracias! Y para nuestro último truco, desapareceremos. ¡Adiós! A Peppa le encanta la magia. ¡A todos les encanta la magia!